Bienvenidos a Feelin. Hoy cruzamos el charco para hablar con nuestra familia de allí, DJ Crisis y DJ Sueño, miembros del colectivo Perreo Pesado y precursores de El Perreo Underground en México. Hola Cris, hola Osvaldo. ¿Cómo nació el colectivo Perreo Pesado? Nació enteramente como que primero de una amistad. Como que sin querer nos fuimos juntando los tres, tanto Sueño con conmigo y con Rosa, y Rosa conmigo y con Sueño, y así John con Sueño, y todos contra todos nos fuimos así, haciendo amigos sin querer. El Underground es algo que nos caracteriza y por ejemplo hemos hecho, te digo, cada quien a su estilo ha hecho canciones, algunos SPS, videos, no sé, colaboraciones, pero no es reggaetón que tú vas a escuchar en la radio, ¿sabes? es reggaetón sucio, malandro, cochino, pues que te incita a marranear, ¿no? que te incita a hacer cosas indecentes, de las cuales no puedo hablar en este momento. Pero, ocultos. Pero, este, yo creo que eso es algo que nos caracteriza, que no somos como, no somos el típico reggaeton, los típicos reggaetoneros como tan románticos, ¿sabes? o tan estrellitas, o tan rockstarcitos, nosotros, así como nos encuentras vestidos en la calle, obviamente, pues más guapos, pero vamos a los eventos, ¿sabes? porque es algo que nos gusta, es la identidad que nosotros tenemos, ¿sabes? yo no me puedo estar comprando ropa que ni siquiera puedo pronunciar las marcas. ¿En qué momento empezáis a colaborar con la cena española? Yo desde chiquillo fui influenciado por el rap español, entonces, sinceramente, me familiaricé muchísimo, y, con, con, específicamente con el rap. Y luego, cuando ya se crea todo este, este tripte perro pesado, Rosa, e incluso antes de ser DJ, me presenta a, a, auditivamente pues, a la mafia del amor. Estaba muy chido, yo no sabía que yo ya había escuchado, a este Dani, cuando era de Gómez, o sea, yo ya había visto sus videos en YouTube y todo, y decía, suena guay, pero cuando me lo presenta ya, Rosita, como la mafia del amor, la neta, sí me gusta, o sea, es algo chido, ¿sabes? suena súper loco, en el caso específico de John B. dice palabras que yo nunca había escuchado, el acento, y digo, suena bien, la neta, suena... que quiero ponerte, quiero ponerte, te quiero ponerte... un español ahí, yo ya sé que va a entrar con un flow completamente distinto, a los que yo escucho por acá, va a liriquear diferente, va a hablar de otras cosas inclusive, o va a utilizar otras palabras, entonces para mí, ya eso, porque eso hace súper diferente una canción, ¿no? Ya es como un instrumento más, una mente más ahí en esa canción, le da como que una vuelta, no sé, 360 a una producción. Vuestra canción con Bea es una pista muy oscura e industrial, ¿cómo surgió? Estuvo súper padre esa colaboración con Bea, la verdad, yo este... trabajé con ella en sus shows acá en México, entonces teníamos como la conexión súper padre, de que ya habíamos trabajado juntos en escenario, y de ahí se dio la colaboración para que hiciéramos algo, pues ya en una canción juntos también, y tal cual estábamos buscando como un sonido underground, un sonido como crudo, que es algo que nosotros hacemos mucho, y Bea pues le gusta, le gustó este... como que esa línea de nosotros, esa parte de nuestra música le gustó, y quería hacer algo como con ese estilo. ¿Crisis qué beat se utilizó para grabar a esta veíta? ¿Fue el de A lo Viva México o cuál fue? A lo Viva México. Para que la gente escuche, bueno, se utilizó el beat de A lo Viva México, que DJ Crisis pues tuvo participación en esa canción, él ahorita que les traté de esa rolita en específico, pero pues Bea dijo, sí, yo quiero escuchar este underground, quiero escribir, escribió ahí su letra, se sacó un corito súper pegajoso, y pues ya, justo con esa versión se grabó el video, después ya que Bea llegó a su casa, y ya que estaba en su camita acostada, DJ Crisis y yo, bueno, más bien él, mandó una nueva propuesta totalmente distinta a como se escuchaba con el beat anterior. ¿Y cuál es la historia tras de instrumental A lo Viva México? Parece que fue como 2010 esa canción, fue mi primer colaboración México-Puerto Rico, y además de todo los estaba llevando, a los cantantes que colaboraron ahí en esa canción, los estaba llevando yo al aliqueo mexicano, o sea, les platiqué todo lo que se decía aquí, cómo se decía, qué lugares, y ellos sin conocer México en esa canción, siendo ellos boricuas, estaban tratando de decir palabras mexicanas, y pues bueno, entonces aquí nos estaba haciendo mucho reggaetón en ese momento, nos estaba haciendo muchísimo todavía, y cuando salió esa canción, pues llamó mucho la atención, porque eran unos boricuas tratando de hablar como mexicanos, y diciendo palabras de que íbamos a entender nosotros aquí. Bueno, independientemente de algo que nos está contando este cabrón, él, por ejemplo, junto a DJ Yelkra, hicieron muchos temas con un chingo de artistas, y en específico con un cabrón puertorriqueño que se llamaba JQ, y JQ revolucionó el puto underground, como no tienes una idea. Ya como dice Crisis, ya no nada más este cabrón utilizó las palabras mexas, sino que ya las entendía, o sea, como que él seguía la tarea de entenderlas, comprenderlas, que tuvieran relación en su historia. Entonces tú escuchabas sus canciones y tú decías, no mames a huevo, todo mundo chiflando. ¿Sabes? Y JQ, como los puertorriqueños, empezaron a pegar otra vez, JQ empezó a juntar a todos, a todos, a todos, y pues fue por este cabrón y la neta, y DJ Yelka, que junto a JQ, volvieron a darle vida al pinche underground, tan así, que en ese momento, que ya se estaban escuchando rolas más como, Modélame así, dándome ese pose, pose, pose. Cuando estaban todos ese tipo de rolas, este cabrón estaba haciendo underground, y fue lo que volvió a revolucionar otra vez, y fue donde volvieron a entrar los artistas, como Joel y Randy, tanto así que Nico Canadá volvió a hacer un disco, que se llamó underground, junto con el que metió hasta a Ivy Queen, a Don Chesina, a OG Black, a todos los pinches artistas viejos, nuevos, y fue una locura. Pero, afortunadamente, este cabrón y JQ le dieron como sentido otra vez, a todo ese estilo. ¿Qué define el reggaetón underground old school? Ese estilo de reggaetón, que era como muy nada más de baterías, como que no tenía tantos sintetizadores o cosas tan electrónicas, eran más percusiones, es como que old school del reggaetón. Todos estos sonidos vienen del dancehall, de la plena, de la champeta, panameña, caribeña, o sonidos africanos, en donde nada más fueron convertidos a un sintetizador. Sonidos de tambor fueron convertidos a sintetizador, y fue donde crearon, o sea, por ejemplo, Playero empezó a cortar todo tipo de ritmos. Entonces, estamos hablando de que música, más o menos de hace 25 años, la pegaron a hace 10 años, y se sigue escuchando hasta hoy en día, porque el reggaetón no pasa de moda. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, DJ Chris y DJ Sueño. Nos vemos próximamente, para hablar de la historia del reggaetón en México. Estén atentos a nuestras redes, en lo personal, pues, DJ Sueño Dream Lion en Facebook, en Insta, arroba... Bueno, estaba pasando por Insta, ¿verdad? Y que me escuchen mi rolita de Spotify, hoy tengo unas rolitas con el Dani, con el Katie, con el Crisys, y nada más, chido, todo bien. O shit. O shit. Oh, shit. O shit. La muerte se rompe. México y Puerto Rico. O shit, Family den exact en crisis. Rame, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Llegando a la disco, esta jeva me miró, dándome la vuelta, rápido se me pegó. Quería hacer mi misi, la cogí, la suelta y le dije, mami, na, coge tú, cogemelo. Se fue detrás de los platos con DJ, ni si de momento me durmió y la frena se llevó. Le tiré por el paso y estaba con DJ, suena esta bien rica, todos los hombres a ellas le pitan. Suban esta rola, báilalo, tú en la pinta. Báilalo, tú en la pinta.